¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tali y estoy muy contenta de que estés hoy aquí conmigo en un nuevo vídeo. Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de aquí en adelante no te pierdas ninguno de mis vídeos. Vengo con mi osito. Es de madrugada y les voy a contar que venimos por mi papá al aeropuerto, entonces se me ocurrió esta grandísima idea de aprovechar y hacerle una pequeña broma a mi papá ya que estoy en casa de Roberto y ustedes saben que en casa de Roberto hay muchas cosas para hacer bromas y vean lo que tengo aquí. Dios pesa esto. Una panza de embarazo. Bueno, de hecho, vengo en pijama y voy a buscar el momento preciso para ponerme mi panza y que de repente diga a mi papá, caray, y Tali, ¿cuándo es que se embarazó? Te no me di cuenta. Entonces, mi papá me miró en abril. Lo que le voy a decir es que ya estaba embarazada, pero no le había querido decir y que pues ya tengo como unos seis meses. Vamos a ver si se la cree, a ver si no se recuerda que es la misma panza con la que Roberto una vez lo engañó. Entonces, ¿qué opinas, bichito? Ay, tengo calor. Estoy tratando muy caliente. Yo pienso que si se la va a creer, en realidad no te va a ver la panza. Voy a estar debajo de la pijama que traje. ¿Qué crees que diga Jeremie? Ay, Dios mío, calor. Jeremie, pues puede que te ponga contenta. Pues acompáñenos. Voy a ver en qué momento, en qué momento de esta madrugada. Ay, Dios. Ok, te voy a contar, rápido, porque ya le está encandilando el foco, que la verdad yo casi no dormí. Yo soy malísima para dormir, o sea, en mi vida cotidiana. Y se trata de madrugar para hacer algo que se tiene que hacer, como que mi cerebro no descansa y como que estoy pensando y se me es tarde, y si esto, y si esto, y si el show, mil cosas. Pues la verdad, no dormí. Entonces, vamos a poner papá. Y a ver cómo me da el coloma. Y ya le voy a parar a luz, porque ya le encandiló. Como ya nos venimos muriendo de calor, ya llegamos. Y les voy a decir que, de hecho, nosotros nunca nos estacionamos. No llegó la hora de ponerme esto. Nada más que como ya traigo ropa, va a ser un poquito complicado eso. Vas a recordar viejos tiempos, mi amor. Nuevos tiempos, ¿cuáles viejos? Ok, pronto va a estar embarazada de verdad. No es cierto. Ay, Dios, qué raro. Se me hace que esta panza ya está rota, eh. Sí, ya está rota. Ok, voy a tratar. Ay, Dios. La falsedad. Y si está rota, eh. Bueno, va a ser una panza muy aguada. Ay, tu papá te va a decir, Tali, ponte a hacer ejercicio. Ay, Dios. Y pesa, eh. Va a poner mi suéter de señora. Y vámonos. Agarra el sed. No, hombre, esto ya hace más de seis meses, ¿no? Pero ya casi vas a parir. Ay, Dios. Va a decir mi papá, esta ya está por parir. ¿Cómo le hizo? Que no me di cuenta. Ay, qué ruido me da. Ok, creo que ya ahorita va a empezar a grabar mi oso con su celular. Papi. ¿Dónde está? Ya estamos llegando al aeropuerto. Se está mandando audio. Ay, qué raro me siento. La panza se mueve. Oh, my God. ¿De cuánto me desparezco? Ay, Dios. Y se mueve. Hay que agarrar el dedo porque no se mueve. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a tapar así. Porque no se vaya moviendo tanto. Estás acostumbrando, si es lo que quieres, prontamente. Vean, eh, que ya me está escribiendo. Vamos a ver qué dice. Dice, todavía estamos en la línea. Ya nos falta menos que cuando empezamos. Ay, Dios. O sea, qué más fuerte para salir al aeropuerto. Ok, lo esperamos en el Starbucks que está ahí de donde salen los aviones internacionales. Pero es que así se la vaya a creer. Papá, pero con un... Pues yo sí me la creería. Oye, imagínate si nos ve alguien que nos conozca. Parece doble vida de esta mujer. Hay que hacer un video de la feo embarazada en público. Malo. Oigan, no imaginé que mi papá fuera a tardar. Entonces ya me estoy preocupando. Ya me puse una manita. Vamos al Starbucks que está ahí. Y me iban a decir, ¿es que embarazada tomando café? Creo que esta es la locura más grande que he hecho. En modo señora embarazo. La verdad, ya no me miro así, eh. O sea. Para querer un pastel de chocolate para el cojo. ¿Qué es el cojo? Ay, Dios. Hay muchísima gente en el aeropuerto. Creo que podía haber dormido una hora más. Y pues, me va a tocar estar embarazada en el aeropuerto. Mira, por otro tiempo. Sí, mi papá. ¡Ey, eso es lo cierto! O sea, no se trata de eso. 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 Vean, ¿no? Lo corta como un niño chiquito. 20 minutos después No puede ser posible, ¿por qué no me habías dicho? Es que como no estaba preparada Es cruel, es cruel, pero sabroso Estoy emocionado, la verdad Nunca había creído yo en él Ay, no, no lloré, hijo puto No, 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 no Es que cuando vi Estados Unidos ya tenía su poco Quien se pone mal ante que la mía Yo parezco como de 5 ¿Qué opinas, Jerevich? Ay, me sorprendí, yo no sé qué Estaba apretada, ¿de qué se puso? Hombre, yo creo, ¿eh? No, pero es que estamos grabando un vlog Por eso, digo, que ya me dio la información Pero sí, me hicieron una sorpresa, qué barbaridad ¿Entonces le damos ya? Sí, ya me imagino a las niñas Sí, también con esto Pues ya vámonos para que descanse Sí, sí, vamos Ay, ay, ay ¿Qué pasó, Mica? ¿Vas a... 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 a mi niño? Ay, espérate Fuimos timbados ¿Timbados? Embaucados Fuimos embarajeñados ¿Por qué no hiciste esto? No, hombre, yo hasta llorando de contento Ay, 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 eso es como... Te lo puedo, te lo hago No, madre, no, madre No, madre No, madre Jesús, vas a ver, ¿eh? A ver A ver Y yo diciendo, no, hombre, ya está Para que te descanse Ay, 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 ay Ay, mi chula Oigan, ya no sabía cómo parar esto porque mi papá estaba llorando Está enojado, ¿eh? No, 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 no se enoje, perdón Así que vamos a tener que ahora sí ponernos a trabajar Necesito un nieto No 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 No, no, no Ya quítate Que me había cansado Ay, Dios Mira, y luego bien pesada y levantando la compra Que se como saqué Ay, mire ¿Cuánto pesa su nieto? Mira ahí, hasta el triazo está saliendo ya No, hombre, qué barbaridad Y cómo se va a montar en la pesada Pero que era un pesa más que un niño de verdad Ay, no, qué risa Ay, ay, ay Bueno, pues Voy a explicarle a mi papá el asunto de este bebé falso Y pues ahorita nos vemos en un rato porque queremos descansar, tenemos sueño Mucho, mucho más tarde Oigan, me estoy dando cuenta ahorita que chequé los clips que grabamos Que no sé qué fue lo que pasó Pero mi osito se le paró el celular Justamente cuando empezó la reacción de mi papá Entonces, ay, Dios Ni siquiera sé si voy a subir este video Tanto que le batallé bajándome con esa panza de embarazada Pero es que no sé si estaba lleno el celular No sé si sin querer le tocó Es que había demasiada gente en el aeropuerto Tal vez se puso nervioso Pero pues bueno, les voy a poner lo que se miró Que fue muy poco Porque justo en cuanto me paro Mi papá, este... Abrazar a mi papá Deja de grabar Pero pues básicamente lo que pasó ahí Es de que mi papá Se emocionó Me preguntó que cómo Que... Porque cuando me vio no estaba embarazada Ya le dije que según tenía cinco meses Y que no le había querido decir Porque ni... Ni yo estaba preparada Y se puso muy emocionado Incluso se le salieron las lágrimas Y yo así como... ¿Cómo le digo a mi papá? Que esto es una broma Ya cuando nos íbamos a subir al carro Lo que se me ocurrió Fue como tratar de levantar la maleta Como para que me regañara Y yo le iba a decir Papi, esto es una broma Pero a mi papá se le ocurrió Levantarme la blusa Entonces pues él se dio cuenta Pero pues bien Espero que este video les haya gustado Yo ya me voy a despedir Son... Creo que son como las... Casi las ocho de la mañana Y es que hoy Tengo una cita a las nueve Y me voy a meter a la valla Así que... Pues... Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Esta pequeña bromita Que... Por no sé por qué motivo No se grabó Toda la reacción de mi papá Pero pues bueno Déjenme saber en los comentarios Si quieren que le hagan unas gomas a mi papá Y a Angel y a mí Ahorita que van a estar aquí de vacaciones Y los veo en el próximo video